Voy a hacer una servilleta para esta bandeja donde voy a colocar los panes, como estaba cocidado, ya es viejita, vamos a ponerle una servilleta. Aquí tengo papel parafinado, lo voy a cortar un poquito más grande entre la bandeja. Voy a colocar aquí adentro para que no mueva y voy a intentar hacer la misma forma de que la bandeja. Ahora vamos a empaljar bien, a quitarle las partes donde quedó más cortado. Vamos. 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 ¿Vale? Sí, gracias. ¿Vale? ¿Vale? Y ahí vamos a colocar el pan de jamón. ¿Vale?